Vamos a hablar un poco de San Lorenzo con César Francis, que fue candidato a presidente. César, ¿cómo estás? Y gracias por atender. Pedro, un placer charlar contigo. Gracias por la propuesta para conversar sobre este presente tan complicado y que tan inquieto nos tiene de nuestro San Lorenzo y Almagro. César, antes de hablar un poco de actualidad, ¿a vos qué reflexión te dejó tu elección? Bueno, la reflexión es que obtuvimos por cuarta vez la minoría en los tres órganos. Seguimos incrementando nuestro caudal de votos, nuestro porcentaje de acompañamiento por parte de los socios, que nos demuestra que seguimos construyendo una alternativa política seria, sólida, donde nos avala una trayectoria de 12 años y donde nuestra consigna es no engañar al socio, no mentirle al socio durante las campañas electorales y, por supuesto, tampoco hacerlo después. Pero no en las campañas electorales, donde da la impresión que en la campaña electoral se puede decir cualquier cosa. Lo que se proclama que se va a realizar en la campaña electoral no tiene por qué tener un correlato, cuando nosotros entendemos que sí. Y desde la seriedad que pregonamos somos muy medidos y cautelosos con los que nos comprometemos. Muchas veces la gente termina acompañando a aquel que muestra más espejos de colores, promesas más grandilocuentes, pero después termina sucediendo lo que está pasando hoy en su... Claro, hoy en día el presidente actual Moretti, no sé si vos entendés lo mismo por lo que se ve acá afuera, que también usó un poco en su A en campaña y después las primeras dos derrotas que tuvo en Copa Libertadores lo echó. Claro, y lo que digo a lo que acotás con certeza, es que después, si vos no podés cumplir lo que dijiste en la campaña, o presentar sobre eso, es una estrategia muy fuerte, se termina azucarando la legitimidad política, que rápidamente, raudamente, como está pasando ahora en San Lorenzo, 120 días de gobierno, elismo tiene absolutamente afectada su credibilidad política y su legitimidad política, porque hay un contraste muy grande entre lo que prometió en la campaña y lo que está haciendo. Prometió hacer un gran mercado de pases, hizo un mercado de pases paupérrimo, magrísimo para las necesidades que tenía San Lorenzo de Almagro. Prometió traer millones de dólares al club de la mano de empresas para esponsorear el club. Esto no sucedió. Dijo que tenía 20 millones a disposición para construir el estadio de Avenida La Plata. Tampoco sucedió. Dijo que estaba con una auditoría a fondo. Tampoco sucedió. Dijo que volvía a transparencia. Y no sucedió. Y todo esto no sucede. No sucedió. Y no va a suceder. Porque Moretti es la continuidad de Lámenz y de Tinelli. Moretti no puede hablar de la herencia recibida, porque él fue coautor, coconstructor de esta herencia. Él aprobó todo lo que nos llevó a esta situación. Mientras nosotros fuimos los únicos que dimos las voces de alerta y no acompañamos con nuestro voto todo lo que endeudó a San Lorenzo de manera irresponsable. Por eso es más de lo mismo o es más de lo mismo agravado con todas las promesas que hizo que no se concretaron. Entre ellas la de Insúa, como bien decís vos. Utilizó la figura de Insúa. Firmó un contrato por dos años con el técnico y de manera irresponsable, dirigencial, de manera carente de todo rigor. Termina recibiendo el contrato tan solo tres meses después de haberlo firmado. a un técnico en plena fase de grupos de Copa Libertadores es un error mayúsculo. No podés someter a esta sosora cuando estás jugándote la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Y menos lo podés hacer cuando no tenés ni siquiera un plan B. Y son de eso para quedar expuestos que muchísimo tiempo le dijeran que no hacer tiempo en el club, gastando la marca San Lorenzo, desvalorizando la marca San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo lo hubiera hecho yo, Pedro? No hubiera juntado con Insúa, sino que el rendimiento del equipo no estaba logrando los resultados que uno esperaba y que deseaba. Y le hubiera dicho, Rubén, las cosas no están saliendo bien. Terminemos la fase de grupo. Si no se clasifica, bueno, nos sentamos, nos damos la mano y damos vuelta a la página. Y si se clasifica, vemos qué tenemos que mejorar para no estar padeciendo partido tras partido lo que sufrimos a lo largo de esta fase de grupo. Pensamos el futuro juntos y ajustamos lo que tengamos que ajustar. Y si no, nos damos la mano y termina nuestro vínculo en el común. Claro, César, la verdad, es de una impericia de este grupo. César, porque también si tenemos que ver resultados, hace un año y pico Insúa hizo un buen torneo local y también lo clasificó a la Libertadores y también tenemos que ver lo positivo para valorar su trabajo y además que él es ídolo de San Lorenzo. Sí, pero además Insúa y no se puede destratar a un ídolo como Rubén Insúa de la manera que se trata de la decisión fuera de poco, errónea, equivocada, sino también la forma, la forma. Insúa insumiendo en el club y Insúa le puso el cuerpo y el cuerpo y la situación preocupado por el descenso, sin ganar el local por el caso de la Constitución y él nos levantó, nos dio centralidad en los últimos 50 años, nos clasificó a la Copa Sudamericana, nos clasificó a la Copa Libertadores, terminamos en la tabla anual, terceros o cuartos, digo, llegamos a ser finales de Copa Argentina, San Lorenzo volvió a ser un actor protagónico del fútbol argentino de la mano de Rubén Insúa, por eso digo, hay que respetar la trayectoria de Insúa en San Lorenzo Almagro a lo largo de toda su vida y también en particular lo he hecho en los últimos dos años, por eso digo que se le faltó el respeto también en el modo y en la forma en que se tomó esta decisión, además de lo que te decía antes de la impericia dirigencial que demuestran y la falta de experiencia de gestión. Y además de fútbol, vos cómo pensás también a San Lorenzo también con muchos deportes dándole importancia a eso, cuando vos fuiste candidato también pensabas en todos los deportes en el club? Por supuesto, en primer lugar porque nuestra historia nos refleja que San Lorenzo Almagro es un club multidisciplinario, es un club que ha sido semillero y generador de figuras de suma importancia para el deporte argentino en todas las disciplinas deportivas a lo largo de su historia, de su larga historia ya de como club centenario que somos. Esto en primer lugar, en segundo lugar es porque no solamente tenés que respetar esa historia sino que también el resto de las actividades deportivas y las disciplinas deportivas de nuestra entidad hacen a la San Lorenzo hacen a la grandeza de San Lorenzo de Almagro hacen al valor de San Lorenzo de Almagro y tenés que tengo 30 años en el mundo del deporte en general no solamente en el fútbol en particular y hay mucho para hacer disciplinas deportivas más allá del fútbol en la profesión de San Lorenzo de Almagro y lamentablemente no se está haciendo la elección de diciembre debió ser Pedro un punto de inflexión una listagra marcar un antes y un después trabajar para terminar con un modelo de gestión que nos llevó a estar en esta situación paupérrima en la institucional paupérrima en lo deportivo en la infraestructura deportiva paupérrima en el destrato al socio la falta de gestión de este oficialismo la suple solamente aumentándole la cuota social a la gente cuando San Lorenzo debe generar recursos y no debe ser la única variable para conseguir recursos el exprimir el bolsillo de la sociedad de San Lorenzo con el esfuerzo que están haciendo para pagar la cuota en una crisis económica nacional que todos conocemos pero cuando se va a la cuota social para buscar el incremento de manera periódica constante es el fiel es la mejor foto la mejor postal de la falta de gestión y de la falta de capacidad para gestionar y generar recursos de un grande como San Lorenzo que con gestión es una usina generadora de millones y millones de pesos sin lugar a duda por no decirte dólares obviamente César y también te sorprende estas actitudes también porque Ortigosa creo que es responsable porque es parte responsable del fútbol y me imagino que es el que toma mucho las decisiones también cuando se echa en suba ¿te parece raro que también Ortigosa esté de acuerdo? La verdad que el rol de Ortigosa no lo comprendo dentro de San Lorenzo del Magno así que Ortigosa jamás debió ser directivo de nuestra institución una cuestión es ser una gloria deportiva haber dado muchas satisfacciones en lo futbolístico y otra muy pero muy distinta es ser directivo es ser dirigente tenés que estar preparado tenés que estar tenés que estar tenés que tener experiencia de gestión sencillo ser dirigente apelar a un hombre de una gloria futbolística como Ortigosa se lo puso en un rol dirigencial y se lo puso también a manejar el fútbol cuando te cuento algo tenemos experiencia de gestión y en clubes con fútbol profesional sabemos que el área más importante que el corazón de la gestión y del club en lo en lo anímico y en lo económico es el fútbol profesional y como presidente vos no podés delegar o tercerizar el manejo del fútbol el diálogo con el director técnico tiene que ser de presidente a director técnico directo sin intermediarios seguir el día a día el director técnico es tu gerente general en términos empresariales más importante y no se lo podés dar a otra persona no se lo debés dar a otra persona eso es gestionar no esto de darte la Ortigosa y veamos y estamos viendo el desahidado que estamos transitando donde lo que nos costó conseguir un técnico como a Pimpio Romagnoli que era técnico de la región y no estaba en los planes de ellos y César también estás como dirigente en la Asociación Argentina de Ténis como estás viendo el tenis a nivel nacional soy el secretario de la Asociación de Ténis siendo el nombre de ser secretario de la Asociación de la Asociación Argentina de Ténis desde el año 2018 fuimos electos en el 2022 por otros cuatro años más estamos haciendo con la presidencia de Agustín Caleri y la vicepresidencia de María González una gran gestión enorme gestión en el desarrollo de el tenis argentino a lo largo y a lo ancho del país es una muestra de la cantidad de torneos que estamos haciendo a lo largo de estos años y nos refleja lo que llevamos adelante, que después de muchos años, muchísimos años, Argentina volvió a tener 5 tenistas dentro de los 50 primeros del mundo. Después de estos 18 años volvimos a tener masculinos, ¿no? 8 tenistas masculinos dentro de los primeros 100 del mundo. A nivel de mujeres volvimos a tener 19 años, 3 tenistas dentro de las 100 primeras del mundo y 5 tenistas dentro de las 200 mil del mundo. Y esto demuestra y es consecuencia de un trabajo arduo, pero serio, consecuente. Ajustamos mucho a los formos internacionales en Argentina como punto para el ranking internacional. Estamos haciendo entre hombres y mujeres alrededor de 30 torneos por año. Para que los tenistas puedan sumar puntos baratos, en nuestro país puedan sumar puntos baratos para el ranking internacional. Jueguen en Argentina, tengan su preparador físico, tengan la posibilidad también de tener su coach, acompañados de su familia, y sin la presión de viajar para ver si consiguen el punto con el costo económico que esto trae aparejado. Eso hace que después, al conseguir puntos baratos y con mejores chances de conseguirlos por jugar en el país, después sí salgan al exterior, pero mejor posicionados en el ranking, también existen clasificaciones de torneos y siendo directamente al cuadro principal, o participando de torneos de mejores premios y de mejores pantallas, porque el avance que tuvieron en el ranking gracias a los puntos que tuvieron en el país. Y también, hace unas semanas, tuviste y se realizó una jornada de lo que es asociaciones civiles, con lo que es la SAG, algo que se está hablando mucho, de que asumió este nuevo gobierno. Un poco, vos cómo ves eso? En primer lugar, desde hace 30 años te decía que estoy en el mundo del deporte en general, en distintos roles, y uno de esos roles fue en la década del 90, en fin de la década del 90, cuando fue el primer embate en busca de los clubes para transformarnos en empresas, en sociedades anónimas deportivas, y ahí, como periodista y secretario del Foro Social del Deporte, dimos una ardua resistencia a ese embate que iba por los clubes, iba por estos espacios comunitarios para dárselos al mercado. Y resistimos a aquel embate, resistimos a otro embate allá por el 2015, y ahora nuevamente vienen por los clubes para tratar de apoderarse de estos espacios que son imposibles de clonar, imposibles de reemplazar, que son aliados indefendibles de políticas públicas, de contención social, de liberación social, de salud pública, de educación, de cultura, y ni hablar en lo deportivo. Es placer para además hacer a nuestra identidad y a nuestro sentido de pertenencia. Soy muy consciente que hay muchas cuestiones para mejorar en los clubes, en la gestión de los clubes de San Lorenzo, es una demostración. Y soy muy consciente de que la dirigencia deportiva de los clubes con fútbol en las últimas décadas, muchas veces no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero también soy consciente que la solución no pasa por transformarnos en una empresa. Las empresas también tienen la administración enorme cantidad. Solo vas a ver los directos judiciales de los diarios de cada día y vas a ver la cantidad de empresas que se concursan o que quiebran. También los empresarios tienen causas por corrupción, por mala administración, por desmanejos, por evasión impositiva. Entonces, digo, está claro que la solución no pasa por ser una sociedad anónima, la sociedad civil. La solución pasa por ser eficiente, por ser eficaz como directivo, para estar preparado y capacitado para administrar correctamente. Y aquí sí, también vamos a necesitar que el Estado varíe su postura bastante indolente respecto a la fiscalización y el control de cómo se administran estos espacios comunitarios, que somos los clubes, de una manera correcta, ajustada a la ley, para preservarlos, para garantizar su subsistencia. Pero con todas las carencias que tenemos los clubes y que tuvimos los clubes, hay un acto que no es menor. Que tenemos cerca de mil clubes en Argentina, de los cuales, más de mil clubes en Argentina, de los cuales son centenarios. Entonces, digo, hay que hacer centenarios en Argentina, hay que transitarse, haber sobrevivido y surfeado crisis económicas profundas, políticas profundas, severas. Y los clubes mantuvieron la proche, pese a esas severas crisis económicas y políticas. Y se mantuvieron la proche, ¿sabes por qué? Porque la finalidad es el bien común. La finalidad es el aporte a la comunidad. No es educar el reino económico, la utilidad económica y la ganancia económica para dividirlos entre los accionistas a fin de año. Porque si esta hubiera sido la finalidad, que es la de distribuir ganancias entre los accionistas, seguramente a la primera de las acciones económicas hubieran bajado las presiones y hubieran vendido los clubes para transformarlos después en un negocio mobiliario, o en un adentacionamiento, o en un carri-pollo. En cambio, al ser el bien común, no se me gusta que no tengamos que hacer que los clubes generen buenos dividendos, significativos dividendos, que amplíen su capacidad de recursos, que hagan buenos negocios. Pero la diferencia es que esa planta nadie se la va a distribuir fuera de clubes. Va a quedar dentro del club para seguir cumpliendo sus objetivos sociales tan nobles que hemos hecho los clubes a lo largo de estos más de 100 años. César, muchas gracias por estos minutos para charlar un poco de fútbol, lo que es San Lorenzo, y un poco también de deporte en general. Para cerrar, no sé si querés refrescar, si de la agrupación volver a San Lorenzo van a seguir haciendo actividades en estos años. Estamos activos permanentemente, tenemos 12 años de trayectoria, tenemos la responsabilidad de ser minoría en comisión directiva, comisión fiscalizadora, en la asamblea, y seguiremos trabajando por y para San Lorenzo para lograr el cambio y la transformación del modelo de gestión. Sabemos que vamos a hacer gobierno de San Lorenzo, y tenemos una obligación con nuestros socios, nuestras socias, nuestros hinchas, porque somos el único espacio que está en condiciones por su trayectoria, por su preparación, por la experiencia de gestión que tenemos, de transformar este modelo de San Lorenzo que viene gobernando hace 50 años, y generándonos todos estos sobresaltos, contratiempos, disgustos y amarguras con los cuales hemos convivido a lo largo de las últimas 5 décadas. Las últimas 5 décadas van a ser algún bachecito, una primavera que hubo corta en el medio. Pero San Lorenzo tiene todo, por su historia, su embareadura, por su chasis y tres entornos automovilísticos, para tener cimientos de una época sólidos y firmes de la gestión, para estirar su horizonte y para consolidarnos como uno de los tres grandes del fútbol argentino. César, muchas gracias por estos minutos. Eso lo vamos a hacer desde Bolívar a San Lorenzo. Dale, César, muchas gracias, te mando un abrazo y gracias por los minutos. A disposición siempre, pero un beso estar contigo. Dale, César, te mando un abrazo grande.